Por la calle Real TV Un camino sin ataduras a la verdad del acontecer que indiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión Amables televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en la calle Real Televisión Hoy de manera inusual voy a estar con mi muy amable invitado Vamos a estar con el tapabocas Porque así lo hemos determinado, tanto él que es autoridad como nosotros Yo creo que es inusual y ver en un medio de comunicación con el tapabocas Pero la situación tiende a tener algunas dificultades Por lo tanto esto también es un mensaje para ustedes amables televidentes No dejen de usar su tapabocas El distanciamiento debe ser absolutamente rígido como lo mandan los cánones Dos metros mínimo de distanciamiento Y el lavado permanente de las manos Hemos venido al canal a hacer este ejercicio Pero siempre tenemos que reiterar Esa es una responsabilidad es una responsabilidad de todos Aunque las autoridades toman decisiones Que le son de su rigor, de su resorte Pero si nosotros, los seres humanos, no ponemos de nuestra parte El autocuidado No se pueden hacer nada Las autoridades tienen la buena voluntad Pero nosotros tenemos que contribuir Hoy está con nosotros aquí el doctor El doctor Pérez Cotrino Jaime Andrés Quien es el secretario del Interior del Departamento del Quindío Ha tenido mucho trabajo en estos días Sale de aquí y se va inmediatamente a una mesa de COVID Porque tienen que analizar algunos aspectos importantes Que conoceremos ya en el transcurso de la semana Doctor Jaime Andrés Muchas gracias por venir, sacar su tiempo y estar aquí con nosotros Bueno, doctor Gilberto Para mí es un honor estar aquí en su programa Estuve en algún momento cuando tuve la oportunidad de ser alcalde Y hoy de nuevo como secretario del Interior Es todo un placer No, tuvimos la oportunidad cuando estaba en su campaña para la alcaldía Y además también Cuando ya como alcalde Que además hay que reconocer que hizo una muy buena gestión Quimbaya quedó el municipio caminando bien Parece que en este momento también se está haciendo bien administrado Bien las cosas por Quimbaya El Departamento del Quindío en los últimos meses Ha tenido pues una figuración lamentable Por unos hechos violentos Su secretaría tiene mucho que ver con esto Y hoy tenemos Pues pudiéramos llamar buenas noticias entre comillas Después de la pavorosa situación que se vivió en Circa Que ya todos conocemos Cuatro personas muertas Tres personas más heridas Y tenemos noticia Doctor Jaime Andrés Tenemos la noticia de que Se han capturado unas personas que al parecer Son responsables de este hecho tan criminal ¿Eso es cierto? Es verdad Totalmente real Como usted bien lo dijo Ocurrió una situación lamentable En uno de los municipios del Departamento del Quindío Municipio Libre Una masacre donde vimos cuatro personas que fallecieron Y tres lesionados Todo esto a consecuencia del microtráfico De este flagelo que tanto nos afecta De este flagelo que no viene ni siquiera el año anterior Esto viene de muchos años y que lo dejamos avanzar Y que hoy es una guerra interna muy fuerte Y que tenemos que entrar a combatir Efectivamente pues después de esta masacre Ocurría en Circasia Realizamos un consejo de seguridad extraordinario De nivel nacional Con toda la cúpula militar Donde nos acompañó el Director Nacional de la Policía Donde nos acompañó el Ministro de Defensa Los Generales de la República Tanto el Ejército como la Policía Y allí hicimos un balance De la situación que se viene presentando En el Departamento del Quindío Y todos concluimos Que aquí el microtráfico se volvió macro Se volvió un problema de territorio Una guerra que afecta al Departamento del Quindío Y que vemos que los involucrados son Nuestros jóvenes y nuestros niños Gilberto Hay algo que Que a mí me hablaban Hace algunos días de reclutamiento Para grupos disidentes de las FARC Y yo le puedo reiterar a usted Como lo ha dicho el señor Gobernador Aquí no hay disidencias de las FARC Podría haberlas Claro que sí Y para eso estamos preparados Pero hoy sí existe reclutamiento De menores de edad De niños En el tema de microtráfico ¿Quiénes son los campaneros hoy En los municipios de Tebaida Circasia Quimbaya Armenia Son los niños En una bicicleta Avisando cuando viene la policía Son los niños Los que llevan el dinero Son los niños Los que llevan la droga Eso es reclutamiento Y eso tenemos que replantearlo Y hoy Se dan unas capturas importantes Claro Unos actores delincuenciales Que existen En el Departamento del Quindío Y yo le voy a decir una cosa Gilberto Hoy capturamos dos Pero esto es una mutación Esto va cambiando Es decir Hoy capturan el que está arriba Y vuelve y sube otro Y es un círculo vicioso Que nunca va a terminar Por eso yo pienso Que el tema del Departamento del Quindío No solo se tiene que combatir A través de Los medios coercitivos Sino también a través de Construcción de tejidos sociales Ahí hay un tema Un tema bastante singular Doctor Jaime Andrés Y es el tema De la inversión social En las comunidades Porque No hay que justificar De ninguna manera Que los jóvenes O los niños Se ingresen A estas bandas criminales Pero no hay opciones Muchas veces Los muchachos No tienen las opciones Que el Estado Podría brindarle Y no estoy responsabilizando Exclusivamente Ni al señor gobernador Ni a usted Estoy hablando del Estado Como tal Como entidad macro Que es la que regula Todos los intereses del país Entonces Si no hay inversión social Tenemos una pandemia Donde la educación Está fragmentada Porque no No estábamos preparados Y Algunas veces Se hace una Una educación Que no es ni siquiera Educación virtual Eso no tiene tecnología De virtualidad Es una A distancia Una educación a distancia Con muchísimos problemas Para el aprendizaje Hemos tratado de mutar A la A la A la A la semipresencialidad Pero vemos que Aquí hay comunidades Si uno ve el sector Donde se produjo Esa criminalidad En circunstancia Es un sector Deprimido Muy vulnerable Muy vulnerable Entonces La pregunta es esa ¿Cuál es la presencia Del Estado En inversión social Para poder Evitar Como acto Preventivo Que los muchachos Vayan a esas bandas? Bueno Yo siempre Yo soy del criterio Que para combatir Este flagelo De microtráfico Y drogadicción Tenemos que hacerlo A través de la educación El deporte La cultura La recreación Es el único Mecanismo Hoy Que podemos decir Que puede combatir Este flagelo No hay más No hay más Nosotros tenemos que Comenzar a hacer Inversión social Yo le cuento Gilberto Que yo tuve la oportunidad De ser secretario De gobierno Del municipio De Quimbaya Y había un sector Muy vulnerable De esta municipalidad Y había un niño De 11 años Lo recuerdo muy bien Que me perseguía La policía Con un cuchillo Cuando era secretario De gobierno Y ese muchacho Era el terror De ese barrio Todo el mundo Le tenía miedo Y le cogieron respeto Hoy Después de que Terminé de ser Secretario de gobierno Fui alcalde Y hoy secretario En el interior Encuentro a ese joven Con un prontuario Delictivo Grandísimo Detenido Toda una situación Gravísima Y es donde uno Se pregunta Y dice Bueno A este joven Se le dio la oportunidad De decirle Venga Con un equipo Interdisciplinario ¿Cómo lo ayudamos? Y es donde Usted hace relación A esa pregunta Y es que A estos jóvenes ¿Quién le está dando la mano? A estos jóvenes ¿Quién le está diciendo Venga Les ayudamos Existe otro mundo Otras opciones Porque esos niños Que delinquen Que ven tan fácil Que recogen La plata Y ellos mismos La están viendo Pues estos niños Van a ser Los futuros delincuentes Y eso es lo que está sucediendo En el departamento Del Quindío Los jóvenes Miren Los muertos De Circasia Están entre 20 Y 27 años Que tristeza Los últimos homicidios De 17 años Los índices Delictivos Hoy del departamento Del Quindío En su gran mayoría Son por población Muy joven Población Que apenas está Entendiendo La situación Del país Población Que no tiene La oportunidad En sectores vulnerables De estudiar O de pensar En cosas diferentes Por eso Importantísimo Desde el gobierno Departamental Y lo ha dejado Marcado el señor Gobernador Roberto Jairo Jaramillo De la mano Con las alcaldías Tenemos que ir A estos sectores A construir Tejido social A pensar Cómo los vamos A educar A cómo vamos A direccionar A estos jóvenes Para el bien Ayer hablaba Con el coronel J1 Y le hizo Una propuesta Al señor Gobernador Y que el gobernador Lo acogió De la mejor manera Y le dijo Venga ¿Por qué no Pensamos En unas becas Que el ministerio De defensa Además lo anunció El ministro Y la gobernación Bequemos a jóvenes Para que se vayan A estudiar En la policía Nacional Que sean Los patrulleros Del departamento Y fue acogida Y lo vamos A probar Lo vamos A hacer Que estos jóvenes Que seguramente No quieren estudiar Cosas diferentes Como arquitectura Abogacía Ingeniería Pues puedan también Ser policías Y ser útiles Para la sociedad A eso le tenemos Que apuntar Y no solo En becas Para la policía Nacional Para el ejército Para la universidad El Quindío Créame que con esto Alejamos a estos jóvenes De este flagelo social Que nos afecta tanto Están en eso Y podemos confiar Que se van a sacar Los recursos Y se van a unir Estas voluntades Para esa inversión Claro que sí Esto está claro Y lo tenemos Que hacer Tenemos que pensar En generar oportunidades A nuestros jóvenes Hay un tema Que viene gravitando Sobre todo A la sociedad Del país Inclusive El presidente De la república Ha hablado De un estatus Migratorio Muy importante Para las personas Que llegan Especialmente De Venezuela Ese estatus Migratorio Les da unas oportunidades Diferentes Porque también Se nota Que se encuentran En estas expresiones Delictivas Se encuentran Personas Lamentablemente Esto no es para Estigmatizar De ninguna manera A ninguna Persona que venga A nuestro país Porque tenemos que darle La mano Son humanos Y son hermanos Nuestros De continente Pero se nota También Que hay una Un grueso De personas De estas No La mayoría Vienen a trabajar Vienen a rebuscarse Hay ejemplos Clarísimos De personas Que están haciendo Empresas Que están tratando De salir adelante Pero también Hay una influencia De migrantes Que se vinculan A estas Informalidades Delincuenciales ¿Han identificado Ustedes algo De esto allí? Claro que sí En el momento Tenemos identificado Venimos trabajando Con Migración Colombia Sobre esta problemática Que se viene presentando En el departamento Del Quindío Veíamos Hace alrededor De un mes Un conflicto Inclusive en la Plaza de Bolívar Unas personas Extranjeras Que vendían Sus productos Los vidrios Para los celulares Y que estaban Generando hurtos Y que estaban Generando conflictos Inclusive en el mismo Montenegro Se nos presentó Un inconveniente Donde hubo Un asesinato Y en varios Hechos delictivos Hemos visto Personas No una gran población Un mínimo Pero sí vemos Personas afectadas En la masacre Veíamos dos Venezolanos Y en todos Estos hechos delictivos Tenemos un mínimo De personas Extranjeras Que están Haciendo De las suyas Sin embargo No podemos Generalizar Pensamos que Venezuela En algún momento Acogió a los colombianos Hace algunos años Y nosotros Tenemos que Brindar la mano A las dificultades Que se vienen presentando Pero que tengan Unas reglas claras En nuestro país Porque estamos Trabajando ya con Migración Para decirle Bueno si usted no quiere Trabajar de la mejor manera Y va a seguir Cometiendo algunos Hechos delictivos Pues se tienen que regresar Correcto Tienen que asumir Las consecuencias Ahora que usted habla De la prevención Que está hablando De la prevención Me parece fundamental Que ustedes vayan A esas comunidades Y esto que está Anunciando Que me parece Fabuloso Y que Qué bueno Compartirlo Con nuestros Amables televidentes Muchos de los jóvenes Podrán estarnos Viendo Y querrán En su Determinado Momento Participar De estas De estas Opciones Hay un tema También que Preocupa Y no solamente Al departamento Del Quindío Sino a muchas Comunidades del País Es que hay Un déficit De la fuerza Pública Para La prevención Ese déficit De la fuerza Pública Yo escuché Con mucha atención El señor Ministro Que entre otras Cosas habló De ese tema De las De las posibles Becas O de las becas Pero también Que iban a tratar De traerles Una mayor Una mayor cantidad De personas Vinculadas a la Policía Nacional Para esto Esto es un hecho O es un anuncio Simplemente Porque es que estamos Yo soy sincero Doctor Jaime Andrés Estamos Saturados De anuncios Pero Verificaciones Cero Bueno Está claro Que el departamento El Quindío Tiene un déficit De policía Actualmente Tenemos 1700 policiales A nivel nacional Tenemos un déficit De 20 mil Policiales Hay un problema Grave Y es que Se pensionan Se retiran Policía Y no suplen Esta vacante Entonces Pues está viendo Reflejado Un tema Como de Capacidad De reacción Y esta situación Afecta De verdad Al departamento Yo le voy a dar un ejemplo A todos los televidentes Muy claro Por ejemplo De De Tebaida Tebaida Chilean Tiene más o menos Un promedio De 50 mil Policiales Perdón 50 mil Habitantes Y tenemos 30 policiales En 3 turnos Y por 3 cuadrantes Entonces más o menos En 3 cuadrantes Cada cuadrante Tiene 2 policías Es decir Que tenemos En turnos 6 policías Más el comandante El conductor Son 8 policías Para 50 mil Habitantes Quiere decir esto Que más o menos Es un policía Por cada 6 mil 250 habitantes Es un tema Difícil y complejo La solución Tampoco es tener Un policía en cada esquina Ser de manera Coercitivos O agresivos Con la policía nacional Porque Digamos que la seguridad ciudadana La seguridad de todo Pero si necesitamos Un número de policiales Mucho más alto Y el compromiso Del señor ministro de defensa Es poder fortalecerlo Con esta generación Que va a ingresar nueva Que hablaba De 10 mil 500 policiales Que van a ingresar este año Y que vamos a poder tener En el departamento Del Quindío Y el próximo año Van a entrar Otros 10 mil 500 policías A estudiar Y cuando se gradúen También tendremos Un porcentaje Importante En el departamento Del Quindío Pero también Lo más importante Fortalecer la policía judicial La policía que está Investigando La policía Digamos que está De civil Que está En las comunas Que está En los barrios En los sectores vulnerables Verificando la situación Que se viene presentando Y poder dar Resultados concretos A esta situación Tan difícil Yo le voy a pedir Un permiso Doctor Jaime Andrés Porque Don Pedro Pablo Gordillo Me pide un break Para unas pautas comerciales Y ya regreso con usted A la parte final De la calle Real Televisión Usted está transitando Por la calle Real TV Un camino Sin ataduras A la verdad Del acontecer Quindiano Conduce Gilberto Montalvo Jiménez El meridiano De la opinión Foi Doce Doce Lo Dijo Quindiano Incluso Amor Dijo De la De la De De Amor De Quindiano Doce De Das I products Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al igual que ellos, miles de jóvenes quindianos sueñan con el bienestar del departamento. Los invito a que nos sintamos orgullosos de tener a la Universidad del Quindío como nuestra alma mater. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo han sido para usted, entrando un poquito en él, porque la comodidad de ser alcalde, teniendo tantos problemas, pero tiene una especie de mayor comodidad. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estos meses en esa cartera de la Secretaría del Interior tan febril? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, no ha sido un tema fácil, complejo, además porque llegué y me tocó el tema del invierno, el tema de la inseguridad, muchos factores. Y aquí estamos, pero lo disfruto mucho, lo hago con mucho amor. Estoy 24-7, siempre disponible para cualquier situación que tenga el departamento del Quindío. Allí en esta cartera manejamos cosas positivas y buenas de trabajo social y comunitario. Allí, por ejemplo, tenemos las juntas de acción comunal, tenemos el tema de gestión de riesgo, manejamos bomberos, manejamos todo lo que son los organismos de socorro, manejamos el tema de derechos humanos y, por supuesto, el tema de seguridad ciudadana. Entonces, es algo que para mí es muy familiar cuando fui secretario de gobierno, alcalde, ahora como secretario del Interior. Tengo una inquietud para usted porque, pues, los que seguimos, no quiero meterlo en problemas de política, porque usted no puede opinar sobre política. Pero como aquí con usted se puede hablar de todo dentro del, por supuesto, del respeto a las cosas que la ley manda. Pero resulta que había sonado mucho su nombre para unas posibilidades ulteriores en la política. Por supuesto que tiene muchas, porque tiene lo primordial que es la juventud. Pero usted se quedó definitivamente en la Secretaría, ¿no? Ya no hay ninguna posibilidad de nada, ¿no? Por ahora, pues, la posibilidad es de hacer un buen trabajo. Pues, inicialmente había una intención de poder aspirar a la Cámara de Representantes, pero quisimos hacer un buen trabajo. Tenemos un camino por recorrer, muchas cosas por aprender. Y yo pienso que todavía tenemos mucho tiempo para trabajar. Y la Secretaría del Interior me da experiencia, trayectoria y, sobre todo, conocer cada rincón del departamento del Quindío. Conocer los comunales, conocer los vigías que son tan importantes en cada municipio. Ir a los municipios, con los concejales, con todos. Entonces, esto me va a dar un bagaje más importante. Y creo que todavía hay mucho tiempo por recorrer. ¿Sabe qué? Eso me parece bien. Eso me parece bien porque es honesto con usted. Porque usted dice, yo asumí esta responsabilidad y la voy a terminar hasta que el señor gobernador lo considere conveniente. Entonces, es honestidad profesional para asumir la responsabilidad de la gente que deja botadas las cosas a mitad de camino. Y más responsable es porque es una escuela. Usted lo acaba de decir. Precisamente, que es el solo hecho de tener ese contacto con los vigías, con la acción comunal, con toda la gente del departamento. Conocer los muros, los extramuros del departamento. Sus necesidades, pues le va creando un bagaje a uno. Y una claridad. Una claridad, por supuesto. Eso me parece absolutamente bien. ¿Cómo estamos nosotros frente a este invierno que ha sido tan crudo, doctor? Escúcheme que le ha hecho una digresión de cosas personales, pero queríamos matizarlo ahí. ¿Cómo estamos con la entidad que también es adscrita a su despacho en cuanto a la reacción que se deba tener en el momento como en las cosas que se nos han presentado? Es que estamos viendo que el invierno tiene unas connotaciones episodicas. Mire el tema de Medellín ayer. Eso fue trágico. Y aquí tenemos de un momento a otro que nos llegan unas lluvias intensas y mire los problemas que hemos tenido. En las vías a Córdoba, límites con Calarca, todas estas cosas. ¿Estamos preparados? ¿Tenemos las maquinarias, esas amarillas que llaman, todas estas cosas para atender esto? Bueno, efectivamente. Nosotros estamos preparados para cualquier reacción. Tenemos todo un equipo preparado para ir a los municipios. Tuvimos una fecha muy difícil en tema del invierno, aunque no ha terminado. El IDEAN todos los días da unas alertas que es amarillas, naranjas y rojas. La roja sobre todo es en el municipio de Salento. Nosotros hemos estado como haciendo monitoreo en los ríos. Tenemos un equipo interdisciplinario de un geólogo, un geógrafo, un ingeniero civil que está visitando constantemente los sectores afectados. Por ejemplo, en el barrio Medio Ambiente, un barrio que presentó una afectación muy grande, que sigue latente la preocupación porque siguen las lluvias, no con la intensidad que se habían presentado, pero siguen ahí como socavando ese deslizamiento que se presentó allí. Nosotros como gobernación hicimos estudios, estábamos trabajando para decretar una calamidad pública y poder gestionar los recursos y darle solución a esa situación. Lo mismo la vía de Córdoba, que también generó, digamos, se socavó la vía y generó la perturbación en el ingreso a Córdoba. A Dios, gracias a las buenas gestiones del alcalde de Córdoba, del señor gobernador, pues lograron o logramos abrir una vía alterna al lado para no generar repercusiones a esta población y que pudiera continuar normalmente. Pero tenemos situaciones como encalarcadas, deslizamientos, puentes que se perdieron, sectores que quedaron incomunicados y que nosotros estamos trabajando arduamente para poderles dar solución de manera rápida. Y esperamos que las lluvias disminuyan un poco y no nos afecten tanto como hasta ahora lo ha hecho. El tema de los puentes, doctor Jaime Andrés, son construcciones supremamente costosas, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que también los recursos del departamento son limitados, porque pues qué más que ustedes quisieran solucionar todos los problemas. Y los problemas se solucionan con dinero. La mayoría se solucionan con dinero. Y estos puentes han tenido variaciones, no solo ahora, sino en muchas oportunidades. Son puentes muy antiguos, además. Exactamente, son puentes antiguos. Y sí se debiera también hacer como una especie de prevención en algunos que están todavía en buen estado para los mantenimientos, que muchas veces los mantenimientos no se les hacen, doctor Jaime Andrés. Claro que sí. Incluso nosotros ahora enviamos a infraestructura para que revisara todos los puentes del departamento del Quindío. Hicimos unos estudios en unos puentes que fueron afectados. Y, por ejemplo, un mantenimiento de un puente puede costar entre 700 y mil millones de pesos. Un puente nuevo puede costar 3 mil millones de pesos. Son recursos muy altos que la gobernación del Quindío no tendría capacidad, y mucho menos los municipios. Por eso, cuando yo le he hablado de calamidad pública, es porque decretamos la calamidad pública y nos vamos a tocar las puertas del gobierno nacional y decirle, venga, nosotros tenemos una cofinanciación, pero ayúdenos que aquí tenemos una emergencia. Y esa es la idea que tenemos. Pero para lograr eso, tenemos que tener estudios y diseños en fase 3. Doctor Jaime Andrés, muchísimas gracias. Sé que usted tiene que salir para una mesa COVID, ¿no? Exactamente. Va a haber algunas decisiones, seguramente, ¿no? Usted no las puede adelantar porque es un colectivo, pero sí se van a tomar las decisiones. Claro que sí. Ahora tenemos un puesto de mando unificado. La mesa COVID va a estar presente porque sabemos de las dificultades que se vienen presentando a nivel nacional. Usted ahorita nos hacía relación con Medellín, con Bogotá, que están haciendo cierres totales, porque, digamos, hay un crecimiento significativo en contagios. Hoy amanecimos con un 58% de ocupación de las camas UCI. Pero sería más alto si tantas personas no hubieran fallecido. Es decir que estamos teniendo personas que están muriendo por esta pandemia que está afectando el mundo entero. Entonces vamos a tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones restrictivas que la gente debe entender. Sabemos de la reactivación económica, pero primero está la vida por encima de cualquier cosa. Muchas gracias. Venga por aquí cuando lo considere conveniente. Muchas gracias a usted por irme. Que sabe que esta es su casa. Muchas gracias. De verdad que así lo siento. Amables televidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en esta nueva edición de la Calle Real Televisión. Quédense por favor ahí en la parrilla, en la sintonía de nuestro canal y nosotros nos veremos en breve. Muchas gracias. Conduce Gilberto Montalvo Jiménez, el meridiano de la opinión.